A ver, la humanidad pasa por una terrible situación ya que no pueden decir ni una palabra, si es que quieren sobrevivir, mientras que un culto misterioso quiere aprovecharse de la situación, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento The Silence. La película comienza con unas noticias en donde reportan que hay fuertes ataques a ciudades pequeñas y que se está expandiendo, por lo que algunas personas suben videos de lo que está pasando y las imágenes son aterradoras. Luego, una mujer comparte un video en donde muestra cómo tiene a su hija con una cinta en la boca para que guarde silencio, y muestra un mensaje que dice que no deben hacer ruido. Unos días antes, vemos que el origen de esto viene de unos arqueólogos quienes están excavando en unas cuevas desconocidas, nunca antes exploradas en Pensilvania, a 305 metros de profundidad, por lo que encuentran una cámara muy oscura y están muy contentos por su descubrimiento. Entonces, empiezan a reportar a su base que están por entrar, cuando de repente unas extrañas criaturas voladoras salen de la oscuridad y los empiezan a atacar, por lo que intentan escapar, pero no lo logran, mientras notamos que las sabres aterradoras se esparcen por todo el lugar y son demasiados. En un cambio de escena, conocemos a una chica llamada Ellie, quien está sorda y solo puede comunicarse con señas, la cual espera el autobús, mientras vemos que algunos compañeros parecen que les causa mucha gracia, por lo que ella prefiere caminar a casa. Por otro lado, conocemos a Hugh, quien es el padre de Ellie y es arquitecto, mientras notamos que tiene algunos problemas con sus clientes. Al mismo tiempo, le marca a su esposa, llamada Kelly, la cual le menciona que le notificaron de la escuela que algunos chicos aún siguen molestando a Ellie, pero no quieren intervenir tanto, ya que los últimos años han sido sobreprotectores y no ha sido nada fácil para su hija. Entonces, en la casa de la familia conocemos a la abuela llamada Lynn, quien está muy enferma y está bajo tratamiento. Además, conocemos al hermano de Ellie, llamado Jude, el cual se divierte mucho en los videojuegos. Volviendo con Ellie, es acompañada por Rob, quien es su mejor amigo, y aunque ambos se gustan, no se han animado a decírselo el uno al otro. Por la noche, Ellie ve un video que está en tendencia, en donde aparece una bárbada de aves llegando a una ciudad, pero no le presta mucha atención. Le desea buenas noches a su padre y se va a dormir. Más tarde, en la madrugada, Kelly despierta a Ellie, quienes se van a la sala y ven las noticias sobre las aves que están invadiendo el mundo poco a poco, y que el origen fueron los arqueólogos que sin querer los dejaron escapar de unas cuevas, mientras se enteran que estas criaturas se llaman Vesps. Entonces, Ellie les dice que mejor se alejan de la ciudad, ya que en el noticiero comentaron que son lugares más peligrosos, así que su padre decide tomarle la palabra y todos salen, incluida la mascota de la familia, un perro llamado Otis, y un amigo de Hugh, llamado Glenn, quien irá en otro vehículo junto a ellos. Luego, vemos que muchas personas de la ciudad se ocultaron en los trenes subterráneos, mientras el bebé de una mujer empieza a llorar, por lo que algunos pasajeros quieren sacarlo, aunque la madre prefiere salir también para no dejarlo solo. Debido a ello, la madre camina afuera, pero no por mucho, ya que su bebé empieza a llorar otra vez y las criaturas los desviven frente a los demás, quienes solo ven desde las ventanillas sin poder hacer nada. Volviendo con la familia de Ellie, sigue en su camino, mientras esta se comunica con Rob, quien comenta que su familia decidió quedarse en casa. Entonces, se detienen a llenar los tanques de los autos, y Hugh trata de calmar a Jude con algunas historias de su pasado, mientras Ellie aprovecha para llevar a Otis a orinar, pero aparece un hombre quien le apunta a Ellie, así que le pide a la familia que le entregue las llaves del auto. No obstante, Glenn le da justo en la pierna, por lo que lo deja en el suelo, así que le quitan lo que trae para que no dañe a nadie y se alejan, mientras este les suplica que no lo dejen ahí, ya que las criaturas están cerca. Al día siguiente, se topan con un montón de autos estancados en la carretera, por lo que mejor toman un atajo, por el cual avanzan rápidamente, pero Glenn, quien va por delante, se topa con unos venados, los cuales están huyendo, así que se desvía del camino y termina volcado. Entonces, Hugh y los demás se acercan, tratan de sacarlo, pero está muy atrapado, así que él les dice que huyan, puesto que sabe que su obra se ha llegado, por lo que Hugh le dice que irá a buscar algo para ayudarlo y regresará. Luego, suben al auto y Otis empieza a ladrar, mientras notan cómo empiezan a llegar las Bebs, por lo que intentan callar a Otis, aunque no lo logran, así que Glenn, al darse cuenta de esto, rápidamente empieza a hacer ruido para darles algo de ventaja a la familia. Al mismo tiempo, Hugh toma una decisión difícil, y es que al no poder silenciar al perro, deciden dejarlo salir. Más tarde, la familia permanece en silencio, pero no pueden escapar, ya que el auto atraería a las Bebs, por lo que deciden dejar su vehículo atrás y empiezan a caminar, aunque notan que Lynn no puede andar mucho, puesto que le cuesta demasiado. Entonces, ven una casa cerca, la cual está rodeada por una enorme valla. Se acercan a ella, y de ahí sale una mujer, quien parece que no sabe de la situación, así que las criaturas se lazan sobre ella. Luego, la familia quiere entrar a la casa, y encuentran un tubo, y Hugh entra primero para ver que se aseguró el camino. Después, se da cuenta que la mujer vivía sola, y no hay nadie más, por lo que les da la señal para que pasen. Entonces, entra primero Hugh, y atrás de él van los demás, por lo que el chico se encuentra con una serpiente de cascabel, la cual hace mucho ruido, y atrae a las criaturas. Así que una vez, pues desvive a la serpiente, mientras otras morden los pies de Kelly, quien es la última en la fila. No obstante, Hugh se las ingenia para encender una máquina trituradora, la cual atrae a las criaturas, y las hace pedacitos. Gracias a esto, logra llevar a la familia a casa, en donde rápidamente curan a Kelly de sus pies. Más tarde, Lynn prepara unos tragos, para tratar de tranquilizar a Hugh, mientras Ellie le marca a Rob, quien está muy agitado, y le dice que a sus padres se los comieron las criaturas, así que trata de decirle su ubicación, pero la comunicación se corta. Al día siguiente, Ellie ve en las noticias que hay un nuevo oculto, el cual manda al cielo a todos aquellos que no se unan a ellos. Después, Lynn se da cuenta que el pie de Kelly se ha infectado, por lo que necesita tratamiento. Debido a ello, Lynn le dice a Hugh que Kelly necesita medicamento lo antes posible, por lo que Hugh decide ir a buscarlos, y será acompañado por Ellie, así que salen de casa caminando, y ven que en todos lados están las criaturas. Poco después, llegan a una pequeña ciudad, en donde ven que hay dos personas tiradas, pero no fueron las criaturas, así que deciden apresurarse, mientras son observados por un sacerdote a lo lejos. Luego, llegan a la que parece ser una clínica, por lo que Hugh rápidamente empieza a buscar los medicamentos adecuados. Al mismo tiempo, Ellie descubre que las peps, usan en los cuerpos para incubar sus huevos, enterándose de que pronto se multiplicarán y serán imparables. Después, una de las criaturas en los huevos asusta a Ellie, así que sin querer, atrae a algunas peps adultas, las cuales están atentas al más mínimo ruido. Es entonces cuando Hugh prende un drapeador, y enciende la alarma contra incendios, por lo que confunde a las criaturas, y logran salir ilesos. Luego, se encuentran con el sacerdote, quien trata de platicar con ellos, pero a Ellie le parece sospechoso, por lo que mejor se retiran y lo ignoran, mientras el hombre solo los ve y muestra que no tiene lengua, puesto que es el líder de la secta, y nadie dentro de ella puede tenerla. Más tarde, regresan a casa, en donde pueden darle los medicamentos a Kelly, así que ella se empieza a sentir mejor. Luego, Ellie le dice a Hugh que vio en las noticias que las criaturas no soportan el frío, por lo que las partes heladas del planeta son las más seguras. Luego, se da cuenta que el sacerdote de la secta, ya ha llegado a su casa junto a algunos otros, por lo que Hugh va a hablar con ellos, quienes tratan de convencerlos de que se unan, pero Hugh se niega, y les pide que los dejen en paz. Sin embargo, al saber esto, el sacerdote le escribe algo aterrador, le dice que sabe que existe una chica fértil adentro, por lo que Hugh se mete a la casa rápidamente, mientras los demás creen que se las va a entregar, aunque en realidad sale con un arma, así que trata de ahuyentarlos. No obstante, ellos saben que no hará nada, ya que es peligroso hacer ruido, aunque Hugh quita el seguro y le sigue apuntando, dispuesto a todo por su familia, así que el líder decide retirarse de momento. Por la noche, Ellie se comunica con Rob, quien le dice que va al norte, a un refugio que es seguro para las personas, pero no alcanza a darle muchos detalles, puesto que Ellie pierde la conexión, y la tablet se apaga. Después, todos están dormidos, mientras Hugh se despierta por un ruido que escuchó, y se dan cuenta de que es una joven. La dejan entrar, y notan que no responde ni una palabra, por lo que al revisarla, descubren que no tiene lengua. Entonces, saben que la han enviado desde la secta, pero lo peor es que tiene muchos teléfonos pegados. Al mismo tiempo, Ellie descubre que hay un celular pegado en su ventana, el cual empieza a sonar con una alarma, y las criaturas llegan, así que entre todos se empiezan a dejar los dispositivos en agua para callarlos. Sin embargo, más celulares empiezan a sonar, por lo que tratan de apagarlos todos, mientras unos hombres aprovechan al caos para tomar a Ellie, así que Kelly trata de defenderla, pero no lo logra, y la dejan tirada en el piso. Debido a ello, la abuela Lynn sale para perseguirlos, toma a dos de ellos, y le hace saber a Ellie que huya, por lo que al ver que su nieta se aleja, ella empieza a gritar fuerte, así que atrae a las criaturas, quienes terminan con ella, y con los hombres, mientras Ellie y los demás, solo ven sin poder hacer nada. Sin embargo, llegan más hombres, quienes se llevan a Ellie, y el líder se burla, diciendo que guarden silencio, así que se van victoriosos, aunque la familia pronto los alcanza, y empiezan a derribarlos. Entonces, Hugh trata de desvivir al líder, pero este saca un arma afilada, aunque Hugh logra levantarse, para derribarlo de un cabezazo, y desahoga toda su furia contra él, mientras los demás terminan con el otro hombre, así que se han salvado. Pasan los días, y notamos como avanzaron hacia el norte, encontrando el campamento que mencionó Rob, por lo que estarán seguros. Luego, Ellie explica que se tendrán que adaptar al nuevo mundo, así que vemos como ella y Rob andan por ahí acabando con criaturas. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like, y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de terror y suspenso. Que estés bien, hasta luego. vamos a ver, vamos a ver, Vamos a ver.